Y ahora, ¿qué harías, cumbia? ¡Toma! Y es tu mar A tu corazón, chiquita Yo quiero saber, tú eres de las mismas personas Que quieren a alguien, pero ese amor es prohibido Es prohibido, amor, dulce Y la polvo está arriba, y la tela está arriba ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, ni gajas de tu amor En vano yo espero, ni gajas de tu amor Ahí, así, así, mi amor Ese amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas en él Tu amor es de contrabando, tú lo puedes negar Si nos vemos escondidas Si nos ha besoqué No, 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 no Tu amor es de contrabando, mi amor Mi amor Yo no puedo cruzar Yo no puedo cruzar la frontera de tu amor Ahí donde estás tú, chiquita Para afirmar contigo, mi cariño, mi amor Porque te extraño, mi amor Saltamos hoy, está saltando arriba Saltando, saltando Saltando, saltando Eso Así, mi amor Así, mi amor Como ir ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo, chiquita ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, ni gajas de tu amor En vano yo espero, ni gajas de tu amor En vano yo espero, ni gajas de tu amor Sí, mi amor Sí, mi amor Ese amor de contrabando ¡Vámonos! ¿Por qué me den señor? Ese amor de contrabando ¿Qué? Tú me dices que me quieres Pero piensas seré ¡Cómo dice! Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Tú no sabes, mujer Tú no me quieres, mi amor Tú no me amas como yo a ti, chiquita Chica, chica, es una bulla Qué lindo Ese amor de contrabando que me hace llorar Quiero escuchar cómo dice Ese amor de contrabando Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor es el contrabando Tú no puedes negar Si nos vemos escondidas Tú no sabes, mujer Tú sabes lo que te quiero, mi amor Y ahora sí, y ahora sí Con mi corazón, chiquita Y tú te quieres, mi amor Tú no sabes, mujer Tú no sabes lo que te quiero, mi amor Y nosotros, loco, mi lorero Te vamos a enseñar este pasito ¿Cómo dice? Póngate, chiquita Muévete Póngate, chiquita Muévete Así, mi amor Así, mi amor Tu corazón y mi corazón Juntos hasta la muerte ¡Chica, sufrido! No escucho nada, chica, es una bulla ¡Sac enough! No escucho nada, chiquita